¡Hola! Y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Natsyeli Martínez, para los que aún no me conocen y pues para los que me conocen, aquí estamos una vez más. Y en el video de esta semana quiero platicarles sobre algo muy emocionante ya que se acercan, faltan solo algunos días para Navidad y es... ¡Tac, tac, tac! ¡Chan, chan! The Elf on the Shelf, que en español significa el duende en el estante, algo así. Como en la estantería o algo así. Es una tradición navideña súper padre que yo la verdad no la conocí hasta el año pasado y me encantó. Les quiero platicar un poquito sobre esta tradición y además darles 24 a 30 ideas más o menos para que ustedes las puedan utilizar en esta Navidad. Y pues bueno, lo primero. Este duendecito nosotros lo tenemos desde el año pasado, como ya lo comenté. Y nosotros lo compramos en... Y nosotros lo compramos en Amazon en $799 pesos, me parece. Igual de cualquier forma aquí les voy a dejar el precio. Y en la cajita de descripción les voy a dejar el link. También lo vi en H&B, en la página de H&B, pero no recuerdo si estaba más caro. Nosotros lo pedimos por Amazon. Y pues bueno, la caja viene así. Trae aquí un libro para los niños en el cual cuenta la historia y pues nos platica por qué viene este duende a visitarnos en Navidad. Y pues aquí viene el cuento para los niños. Por este lado encontramos nuestro certificado. Te lo envían con un certificado de adopción. Y pues nosotros, la familia Rosas Martínez, adoptó a este duendecito el año pasado. Mi hija tenía dos años. Le puso el nombre de Chito. Ella dijo que se llamaba Chito. Así que nosotros así lo nombramos. Y lo adoptamos el 5 de diciembre. Y bueno, aquí está el elfo. Ya ni me acuerdo cómo se saca. Aquí está. Miren. La verdad está súper padre. A mí me encanta. Bueno, déjenme les cuento la historia en resumen. Este duendecito llega cada año a nuestras casas el 1 de diciembre. Y llega porque Santa lo envía para pues vigilar a nuestros niños de que no estén haciendo travesuras, que se estén portando bien, que se estén portando bien, que hagan sus tareas, a que no peleen con sus hermanos. Entonces, la verdad, en ese aspecto a mí me funcionó súper bien. Porque a pesar de que mi hija el año pasado tenía dos años, ella entendía perfectamente de que, o sea, si hacía algo, era así como de que a Chito le va a ir a decir a Santa y ya no me va a traer regalos grandes para Navidad. Entonces, como que yo, entonces yo sí noté que ella se detenía un poquito de hacer travesuras o se quedaba así como de que, ay, nadie me va a estar viendo o cosas así. Y tenía tan solo dos años. Y bueno, otra forma divertida es de que él viene para hacer también travesuras. Entonces, siento que eso es algo muy padre porque no solo para los niños, o sea, porque para los niños es algo divertido de que todos los días se despierten pensando en de que, ¿qué habrá hecho el día de hoy Chito? ¿Dónde estará Chito hoy? Cosas así, ¿no? Y para nosotros como papás es muy divertido porque un día antes estoy así como de que, a ver, mañana ¿qué vamos a hacer? Pues la verdad, si te pones creativo, pues está muy padre. Y bueno, para no hacerlo muy largo, les voy a dejar aquí 24 a 30 ideas y algunas de las que nosotros hicimos el año pasado para que ustedes las vean y ojalá y les puedan servir. Y pues bueno, para empezar con las actividades, número uno, la llegada del duende a la casa. La llegada del duende puede ser por correo, en una cajita que llegue por correo. O a mí me encanta más la idea de hacerle como una minifiesta, o sea, unos globitos, un letrerito de regresé y algo así. Número dos, una de las que me gusta mucho es que corte las pijamas a los niños. Esta me encanta, esta me encanta y puede utilizarse una pijama súper viejita. Por ejemplo, yo tengo unas que ya ni les quedan y pues se las voy a poner ese día nada más para que sea así como de que cortarlas, ya están viejitas y así. Ya no las utilizan, entonces esa es algo muy divertido y cuando se despiertan van y les dices que vayan al espejo a verse y ven que ya les cortó toda la pijama, esa está padre. ¿Ya viste qué hizo Chito? ¡Mira! ¡Eh! ¡Ya viste! ¡Mira en el espejo! ¡Mira lo que hizo Chito, mi amor! ¿Ya viste? ¿Te cortó la pijama? ¿En serio te cortó la pijama? A ver... Número tres, a el elfo contándole un cuento a las muñecas y a los peluches y a los muñecos de los niños. Eso también está muy padre de que lleguen y vean a todos los muñecos entretenidos porque el elfo les está contando un cuento. Número cinco, a que el elfo saque todos los zapatos, o sea, todos los zapatos o la mayoría de los zapatos de los niños y de los papás y que haga un tiradero por la sala, así de todos los zapatos, eso está muy padre también. Y esa me encantó porque el año pasado mi hija fue así como de que sacó todos los zapatos y ella se puso a acomodarlos, así de que solita agarró sus zapatos y se puso a acomodarlos en su lugar. Número seis, haciendo hot cakes. En esta me va a ayudar mi esposo porque él es el que regularmente hace el desayuno, entonces haciendo hot cakes lo vamos a poner ahí con la batidora y todo y todo un desastre de harina, huevo en el piso y en todas partes. Nos va a costar trabajo limpiarlo, pero vale la pena, créanme, vale la pena. Número siete, esta no la apliqué el año pasado, pero es que Elsa de Frozen congele a Chito, al elfo. Lo vamos a meter en un vaso o en un recipiente y le vamos a poner agua, lo vamos a dejar congelando. No me gustaría porque nadie se vaya a maltratar, pero pues he visto que lo han hecho mucho y para que vea que va a quedar congelado. Número ocho, el elfo sacándole las monedas a la alcancía de los niños. Esa también siento que va a estar muy padre. Número nueve, haciéndole caritas a los huevos del refrigerador. Donde los tengan ustedes, el elfo le va a hacer caritas a todos los huevos. Número diez, concurso de sacos. Nos vamos a poner al elfo con otras, con unas muñecas y unos muñecos de mi niño, haciendo un concurso de sacos. Número diez, el elfo haciendo palomitas. Esa también la podemos aplicar para ver una película, el elfo haciendo palomitas. Y también un desastre de palomitas, tirándolas por todas partes y ellos viendo una película a gusto. Número once, el elfo se come todos los dulces de los niños. Ya ven que por ahí tienen dulces de Halloween o así, entonces el elfo deja todas las envolturas tiradas por el pino o por el arbolito de Navidad. Y pues los niños se ponen tristes porque se comió todos sus dulces, pero pues eso es algo bueno. Número doce, aventarle papel higiénico al arbolito de Navidad en la sala, en donde quieran. O sea, dejar un desastre de papel higiénico. Número trece, esta la verdad es que sí, esta la verdad es que está un poco grosera, está un poco sucia, pero yo la subí en Instagram el año pasado en una historia y fue todo un éxito. Fue el elfo haciendo popó en el excusado. Dejamos unas bolitas ahí de Nesquik y era su popó. Número catorce, el elfo pintando, el elfo pintando todo un espejo. Ya ven que los niños en la mañana van y se lavan la boca y todo eso, o los peinamos y así. Entonces, que el espejo esté todo lleno de pintura, de labial o de lo que puedan utilizar. Número quince, podemos ser creativos y poner así como que la pared a muchas cositas pegadas, haciendo un tipo escalador para que el elfo vaya escalando hasta arriba. Número dieciséis, el elfo rayando los libros de colorear de los niños. Así, todos rayados, una o dos hojas, no pasa nada. Todo ahí rayoneado. Número diecisiete, haciendo copos de nieve con cotonetes. Este está muy padre, hasta se me hizo algo muy creativo también. Y estoy segura que mi niña va a decir, ¡guau! Número dieciocho, diecinueve, no sé en cuál vamos. Bueno, haciendo un obstáculo al salir de la puerta. O sea, de que ellos salgan del cuarto, ellos salgan de la habitación y haya como un obstáculo así de... para que ellos pasen por ahí. Número veinte, el elfo rayando las caras de las muñecas. Obviamente lo vamos a hacer con pintura que se quite, con mismo maquillaje de nosotros. Haciendo, haciendo figuras y rayando a las muñecas y a los muñecos. Número veintiuno, el elfo dejando a todos los juguetes amarrados en la secadora. De que ya los van a secar y pobrecitos y ya se quedaron atorados. Esta también. Número veintidós, colgando todos sus calzoncitos en el arbolito de Navidad. Que toda su ropa interior esté colgada en el arbolito de Navidad. Número veintitrés, si tienen post-its, también es una manera muy padre de hacer como que un regadero de post-its. Dejarlos pegados por toda la casa. Ese también está padre. Número veinticuatro, dejando amarrados a todos los... a todas las muñecas y muñecos. También, esa está padre. Número veinticinco, asando bombones en una veladora. De esas que tienen ahí en la casa, una vela. Una vela, él muy a gusto, asando bombones. Ok, y número veintiocho, o no sé en cuál vamos. El elfo rapando a una muñeca. Esa la verdad no me gusta, yo no se lo haría a mi hija. Y más porque sus muñecas están súper bien cuidadas. O sea, yo sí la tengo muy así de que... O sea, las tiene que peinar, las tiene que arreglar. Entonces, esa no me gusta, pero pues también es una buena idea. Y pues bueno, ya no sé en qué número voy, pero la despedida del duende. El veinticuatro es el último día. Él regresa con Santa porque ese día en la noche él va a ayudarle a repartir todos los regalos. Y pues ese es nuestro último día con el elfo hasta el siguiente año. Y bueno, esas son algunas ideas que yo tengo para ustedes. Espero y les gusten. La verdad es la tradición. Hay algunas personas, por ejemplo, el año pasado que yo lo iba a comprar, sí, muchos comentarios como de que... O sea, no está padre la tradición, les puede dar miedo o algo así. Pero yo con mis hijos, la verdad es que con mi niña me funcionó muchísimo. Entonces yo lo voy a volver a hacer. Si yo viera que es algo que le da miedo o algo que pues no, no lo haría. No lo haría, pero la verdad para nosotros sí es algo muy divertido. Espero que les guste mucho este video y que les sirvan de algo mis ideas si ustedes lo piensan hacer. Y pues bueno, no olviden de suscribirse a mi canal, dejar dedito arriba y darme mucho amor. Vayan a seguirme en mi Instagram. También por aquí se los voy a dejar. Me encuentran como Natsyeli Martínez. Y por ahí voy a estar subiendo todas las historias de lo que haga. Si por ahí me pongo más creativa y pongo algunas otras, por ahí se las voy a dejar. Y también para que vean la reacción de mis niños de esta, en esta Navidad con el elfo. Y también déjenme un comentario por ahí si les gustan mis videos o no. Alguna crítica constructiva. No sé cómo se diga, pero bueno, no sé. Ustedes déjenme sus comentarios, buenos o malos, yo los voy a ver. Y por ahí les dejo también en la cajita de descripción el link por si lo quieren comprar. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les guste mucho este video. Y nos vemos en el próximo. Chau.